Muy buenas, hoy os vengo a hablar de mi salto 120, en el vuelvo a entrenar relativo con Goyo. Básicamente lo que tenía que hacer era entrenar mis queridos derrapes desde su mano derecha a su mano izquierda y así el ir repitiendo. Luego cuando él me dijese tendría que hacer un 180 y volver a colocarme normal. Y bueno, fue tal que así. ¡Suscríbete al canal! Los derrapes como siempre un pelín más flojos que los otros ejercicios, pero para ser la primera vez derrapando con booties tengo que decir que me sentí bien. Sin duda me sentía que este era más mi camino por el mundo del relativo. Más que el track, más que el freefly, desde luego me sentía por entonces mucho más cómodo por ese camino. Si queréis saber cómo continuó mi evolución no os olvidéis de suscribiros a este canal si no lo habéis hecho ya. Muchísimas gracias por vuestro like y por mi parte poco más por hoy soy JPYRojo y nos vemos en más vídeos. Hasta entonces, sed felices y blue skies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!